el programa de inclusión de la biblioteca del congreso nacional presenta especial de inclusión discapacidad y covid 19 bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo en esta ocasión el objetivo es conocer la situación de las personas con discapacidad en el contexto de la actual crisis sanitaria qué medidas se han implementado en chile cuáles son las principales necesidades detectadas en este grupo en medio de la crisis qué acciones se han adoptado en otros países para responder a estas preguntas invitamos a la diputada catalina del real presidenta de la bancada por la discapacidad y representante del distrito 11 de la región metropolitana también vamos a conversar con soledad cisternas abogada y enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad de naciones unidas e integrante de la mesa intersectorial convocada por cenadis sobre discapacidad y covid 19 por último nos acompaña también jimena rivas directora nacional del servicio nacional de la discapacidad en primer lugar nos gustaría comenzar con la señora soledad darle la bienvenida y agradecer poder participar y por por su cargo nos gustaría que nos comentara cómo ha sido cómo se ha visto afectar los grupos de personas con discapacidad por esta pandemia a nivel global cuáles han sido las principales alertas de la que ha podido acoger desde naciones unidas en relación a tu pregunta desde luego desde el inicio los primeros atijos de la pandemia y que fue todo tan rápido naciones unidas comenzó un trabajo intenso desde el secretario general ha hecho un documento de políticas sobre qué va a pasar también la alta comisionada se recoge en aspectos muy importantes de cómo se ha impactado la población con discapacidad a raíz de la pandemia y así tenemos por ejemplo declaración que se refiere a la salud mental de las personas con discapacidad durante la pandemia ya sea en situación de cuarentena con posterioridad y también en la atención de salud donde está el dilema de la última cama el último respirador etcétera luego abordando el tema de la vida propiamente tal de las personas con discapacidad y todas las afectaciones en la atención en salud y por otro lado la perspectiva de mujeres y niñas con discapacidad llegando luego a otra declaración que se refiere a la responsabilidad de los gobiernos locales y regionales en atención a las necesidades de las personas con discapacidad en la pandemia y estas declaraciones son de nivel global porque el impacto en el sector de las personas con discapacidad en los distintos países sean países más ricos medianos o pobres es el mismo con discapacidad en el ejercicio derecho pero también a las incertidumbres duplicadas que experimenta este sector de la población así que esto es lo que yo te puedo decir como en un rango general y como primicia ahora es que el secretario general convocó a unos grupos de trabajo interno de la agencia donde podremos integrarnos a hacer aportes y contribuciones en cuatro ejes específicos gracias señora soledad ahora usted observa más o menos en la misma línea lo que está pasando acá en Chile lo que manifiesta la señora soledad sí bueno me sumo al agradecimiento por la invitación paola y bueno como decía soledad efectivamente esta es una pandemia que ha afectado a toda la población en general pero en particular a las personas con discapacidad nuestro país no está ajeno a eso y yo te diría que en Chile básicamente bueno hay un problema de repente también asociado a que muchas personas con discapacidad también tienen alguna patología de salud de base que los hace ser personas de más alto riesgo que otros ante este virus por otro lado ha sido muy difícil enfrentar para las personas con discapacidad por ejemplo las medidas de prevención porque dependiendo del tipo de discapacidad las medidas que a lo mejor uno dice usar una mascarilla tratar de no tocar superficie hay personas con discapacidad que por su propia discapacidad necesitan usar el tacto para guiarse o tienen dificultades en el tema de la comunicación las personas sordas necesitan muchas de ellas leen labios por lo tanto la mascarilla le genera conflicto entonces hay muchas situaciones asociadas a la pandemia que hace que para las personas con discapacidad se llevanla y en particular yo quisiera destacar el grupo de las personas con discapacidad intelectual que en el fondo para ellos también y sus cuidadores sobre todo es difícil porque es difícil a veces comprender lo que es estar en cuarentena, no poder salir dimensionar el impacto que esto tiene hay personas del experto autista que han visto alterar radicalmente su rutina lo que para ellos es muy difícil de asumir y de manejar en el fondo toda esta situación que para cualquier persona es difícil para las personas con discapacidad por un montón de situaciones digamos que afectan a su vida cotidiana yo diría que son particularmente dentro de los grupos afectados yo digo que son de los grupos más afectados porque efectivamente necesitan adaptaciones, necesitan ajustes hay un exceso de información que si no se entrega de manera adecuada si no se considera la lectura fácil en el fondo que la información sea accesible este exceso de información los afecta considerablemente porque muchos de ellos a lo mejor no comprenden a cabalidad la información que se está entregando y les genera una angustia desmedida así que sí, yo comparto que yo diría que dentro de los grupos es de los grupos que más difícil se les ha hecho el vivir esta pandemia Diputada, ¿cuál es el trabajo que ustedes están realizando como para poder ya meternos de lleno en cómo se están coordinando también estos grupos? Contarles que yo soy diputada por primera vez y cuando recién entré dentro de mi trabajo distrital me encontré con mucha gente en situación de discapacidad y era para mí un gran desafío poder hacer leyes o poder generar una instancia de ayuda, de solución de problemas con respecto a este tema y por eso al poco tiempo de que llegué al Congreso formé esta bancada transversal por la discapacidad mandé una invitación a todos los diputados a los 155 que somos y tuve una gran respuesta alrededor de 60 personas se inscribieron pero finalmente los que estamos participando en forma regular somos aproximadamente entre 20 y 30 diputados de todos los sectores, de todas las bancadas de oficialismo, de oposición porque es un tema muy transversal y que requiere de toda nuestra energía de toda nuestra ayuda nos hemos reunido al principio partió siendo una vez al mes porque además el tema de discapacidad se ve dentro de la Comisión de Desarrollo Social yo pertenezco a esa comisión por lo tanto los proyectos en general están siendo abordados desde esa comisión pero queríamos darle más fuerza y además que hay proyectos que se ven desde Desarrollo Social otros que se ven también desde la Comisión de Salud un poco se dispersan entonces queríamos aglutinarlos bajo esta bancada y bueno, el año pasado estuvimos viendo diversos temas pero cuando ya nos enfrentamos este año a la situación de la pandemia nos hemos abocado a tratar de gestionar temas en relación a esto porque justamente las personas con discapacidad han sido tremendamente afectadas hoy día tenemos en Chile 2.800.000 personas con algún tipo de discapacidad en el mundo son más de mil millones y esta pandemia ha afectado al mundo entero o sea, tenemos más de mil millones de personas afectadas es realmente muchísimo y en Chile por lo menos la gran mayoría de estas personas con discapacidad desde marzo están recluidas en su casa porque muchas de ellas tienen temas de salud que finalmente les puede afectar mucho más el enfermarse con COVID y además el tema de los accesos de los cuidadores el acceso a los tratamientos no se atreven a ir a las clínicas a los hospitales por miedo a los contagios quienes necesitaban quinesiólogos no han podido seguir los tratamientos ha sido realmente un problema gigante el acceso a los remedios entonces estamos hoy día justamente tuvimos una reunión con la bancada la semana pasada estuvimos con Jimena Riva esta semana con Carlos Kaiser que es de una ONG muy conocida también y tratando de hacer vamos a hacer una carta Gantt para tratar de solucionar los temas y ir finalmente dándole respuesta a lo más que podamos Directora, me gustaría también que nos contara cuáles han sido las iniciativas que ha liderado el Senado porque sabemos que se convocó a la mesa intersectorial de la cual participa también la señora Soledad pero yo creo que es importante comentarle y contarle a la gente que nos está siguiendo en este momento por redes sociales socializar lo que más se pueda dónde están las ayudas cómo acceder a ellas qué iniciativas se han impulsado etcétera Nosotros desde Senadi hemos tenido que ajustar mucho nuestro trabajo con este motivo de la emergencia por un lado tenemos también para hacer mencionar lo que mencionaba Soledad respecto a los casos al temor que existe respecto a la potencial discriminación hacia las personas con discapacidad nosotros tenemos el área de acceso a la justicia tenemos un área de defensoría que estamos atentos a cualquier caso que surja lamentablemente en el caso de Oscar nos enteramos después digamos cuando ya Oscar había fallecido pero igual tomamos contacto con la familia y le ofrecimos ayuda y han habido una serie de casos yo aquí quiero agradecer y quiero invitar a las organizaciones sociales hay organizaciones sociales que nos están avisando nosotros somos yo sé que no es una no quiero que suene una excusa pero somos un servicio pequeño tenemos cuatro personas por región por lo tanto es difícil estar enterado de todo lo que está pasando por lo tanto hay muchas agrupaciones y personas en particular que se preocupan de avisarnos de decirnos oiga tuve el caso de tal persona que está hospitalizada o que no la quieren hospitalizar en cuyo caso nosotros de inmediato actuamos tomamos contacto con los servicios de salud con los hospitales y la verdad que a excepción del caso de Oscar todos los otros casos nos ha pasado que lamentablemente es el sistema el que está colapsado no hemos identificado casos en los que no se no se le esté entregando el apoyo a la persona por tener discapacidad sino que lamentablemente han sido situaciones particulares donde en un momento se ha visto colapsado pero han habido personas sin discapacidad que estaban viviendo lo mismo quiero diferenciar un poco ahí el que estamos velando porque no haya nunca una discriminación por causa de la discapacidad y de esta mesa de trabajo que hicimos efectivamente agradezco Soledad lideró el trabajo se sacaron tenemos un afiche de recomendaciones para el manejo o para tratar a personas con discapacidad en los servicios de salud eso nosotros y un manual también un protocolo eso ya se lo hicimos llegar al ministro París y la idea es que lo va a distribuir en los servicios de salud que básicamente en lo que consta es es la manera de entregarle recomendaciones al personal para que sepan cómo relacionarse con las personas con discapacidad las personas con discapacidad merecen la misma atención tienen los mismos derechos y deberes digamos la ley de derechos y deberes de los pacientes son los mismos para las personas con discapacidad pero necesita el personal de salud saber cómo relacionarse con las personas dependiendo del tipo de discapacidad o con su cuidador acá también hay un tema que es importante cuando las personas tienen algún grado de dependencia y necesitan de este cuidador que también se entienda que no es el mismo trato si nosotros hablamos de igualdad de trato pero igualdad de trato con ajustes razonables lo que nosotros a través de la comisión se trabajó en este documento son las recomendaciones son los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad para recibir la misma atención porque aquí nos hemos dado cuenta que varias veces son fallas como en la comunicación que a lo mejor el médico cree que el paciente la entendió cuando en realidad no le comprendió las indicaciones o el médico no entiende lo que el paciente le está diciendo respecto a qué es lo que siente entonces eso impide que se tomen buenas decisiones en salud y por eso es tan importante él estar al día conocer las recomendaciones que se entregan y cómo relacionarse con las personas con discapacidad hicimos también bueno hemos hecho una serie de acciones pero también hicimos una encuesta a nivel nacional la contestaron más de 4.000 personas para identificar las principales necesidades que tienen personas con discapacidad en el ámbito del apoyo de la contención emocional eso fue un tema que salió muy fuertemente en esta encuesta la necesidad sobre todo de las cuidadoras de recibir algún tipo de contención y orientación para eso estamos habilitando una línea 800 junto con una red unas fundaciones y una red de voluntarios de psicólogos voluntarios la línea si todo sale bien va a estar disponible a mediados de la próxima semana ya ese número a través del cual las personas con discapacidad y sus cuidadoras van a poder tener apoyo concreto digamos a sus necesidades bueno levantamos y ese levantamiento de necesidades lo que se está haciendo desde cada una de nuestras direcciones regionales es buscando la manera de solucionar esos problemas en algunos casos en la alimentación en otros casos como tú mencionabas también tienen la necesidad de medicamento o de que alguien que le haga los trámites para no tener que salir ellos y exponerse entonces bueno estamos abordando todas esas necesidades pero en particular yo te diría el grupo que hoy día está más expuesto que son las personas con discapacidad y dependencia que la gran mayoría tiene patologías médicas asociadas tenemos residencias tenemos 17 residencias que nosotros ayudamos a administrar a distintas fundaciones de esas 17 residencias son más de 1300 personas con discapacidad con más de 1400 funcionarios por lo tanto es una población importante de personas que está en esta residencia el 80% más del 80% tiene patologías de base que los convierte en personas de alto riesgo y con ello hemos estado trabajando en tenemos residencias transitorias residencias donde hacemos una aislación efectiva cuando ha surgido un brote yo creo que en cierta forma se trabajó colaborativamente con las fundaciones en tomar medidas preventivas transferimos más de 400 millones en ayuda adicional para que ellos pudieran comprar EPP pudieran digamos realizar medidas preventivas que funcionaron bastante bien se postergó harto harto el ingreso del virus a las residencias pero lamentablemente ya sabemos que es un virus muy agresivo y hoy día está en prácticamente todas las residencias pero hasta el momento se han mantenido situaciones de aislamiento y estamos generando esta residencia transitoria donde en origen en un inicio estas residencias fueron solo para los usuarios de las residencias que necesitábamos aislar para proteger a los que todavía no estaban contagiados pero hoy día ya debido a la necesidad también estamos generando espacios de aislamiento para personas que por ejemplo con dependencia que no están institucionalizadas pero que se están quedando solas porque sus cuidadores principales se enferman en algunos casos han fallecido y por lo tanto estamos también ayudando a esa población de digamos que altamente vulnerable y en conjunto con un montón de instituciones esto no es solamente Senai estamos trabajando con los municipios y con el Ministerio de Salud también para lograr el acceso de personas con discapacidad a las residencias sanitarias pero con el apoyo adicional las residencias sanitarias estaban pensadas originalmente para personas autovalentes ¿por qué? porque en el fondo les ponen una habitación un baño y les permiten vivir y hacer el aislamiento pero no cuentan con el personal necesario cuando las personas no son autovalentes y ahí estamos haciendo alianzas porque ahí desde Senadi estamos apoyando con ese personal o con digamos orientaciones para que también pueden ingresar personas con discapacidad a esa misma residencia diputada usted siendo diputada de un distrito de la región metropolitana que tiene un porcentaje súper alto digamos son los que lideran en el contagio en Chile ¿qué es lo que usted ha podido por una parte recibir? ¿cuáles son sus principales demandas? ¿las alertas que ha recibido de la comunidad? y también que nos contara qué iniciativas legislativas se están llevando adelante en el Congreso si se paralizaron si siguen trabajando quizás sería bueno también que la gente conociera cuál ha sido el trabajo legislativo en relación a discapacidad son muchos temas primero en mi distrito efectivamente partió con con pocos contagios se trató de de aplanar la curva bastante pero en un momento dado después de que ya llevábamos dos meses de encierro la gente se relajó y empezó a salir aunque estuviéramos en cuarentena y por eso esta semana han tenido que restringir mucho más las salidas las personas con discapacidad no han salido ellos están encerrados como les decía antes de marzo y con muchos problemas problemas de todo tipo sobre todo del tema de acceso a médico a kinesiólogo a terapia los niños que iban a la teletón por ejemplo que no han podido ir esto les ha afectado pero muchísimo y mucho más que las otras recursos con respecto a las leyes hoy día hablamos en la bancada de reflotar el proyecto de telemedicina que es un proyecto que en realidad veníamos veníamos viendo hace un rato pero que estaba bastante detenido y que hoy día más que nunca se hace fundamental reflotarlo y sacarlo rápidamente porque estamos dependiendo las personas que no tienen covid no se atreven a ir a los hospitales y necesitamos el tema de la telemedicina urgente sobre todo para las personas con discapacidad y los otros proyectos que bueno hemos estado sacándolos rápidamente tienen que ver todo con ayudas sociales con ingresos de emergencia se sacó el ingreso familiar de emergencia hace un par de meses atrás que iba con unos montos y con unas coberturas pensando en que la pandemia en realidad no era tan grande como finalmente resultó ser y ayer tuvimos justamente la semana pasada tuvimos que ampliar este ingreso familiar de emergencia a un IFE 2 que aumenta los montos de 65.000 por persona que llegaba el anterior ahora 100.000 pesos por persona lo que significa que para una familia de 4 personas les va a llegar un ingreso de 400.000 pesos antes era para el 60% de personas más vulnerables ahora abarca el 80% es automático para las personas mayores de 70 años no solamente abarca 3 meses como el anterior sino que abarca 4 meses y expandible a un quinto o un sexto mes según la situación lo merite es un universo de tengo entendido de a ver cuánto es 5 millones de personas más o menos van a van a verse podrían ser en el fondo beneficiadas con este con este ingreso y estamos haciendo todos los esfuerzos por poder superar esta pandemia y específicamente en mi caso y en el caso de la bancada por la discapacidad tratar de ayudar lo más posible a todo este segmento que ha sido de los más perjudicados la duda personal con que me quedé diputada es si el ingreso familiar de emergencia si en ese ingreso hay alguna prioridad cuando en la familia existe una persona con discapacidad eso no sé si se contempla o no pero me parece que sería super importante y sin descuidar las áreas alejadas las áreas rurales las áreas insulares de nuestro país que yo creo que siempre son importantes aun cuando tengamos acá en la región metropolitana la mayor concentración de la pandemia bueno contestándole a Soledad lamentablemente en realidad este ingreso familiar de emergencia no salió con una priorización o con algo especial con respecto a las personas con situación de discapacidad hoy día lo conversamos en la reunión de bancada y justamente tenemos citado al ministro de desarrollo social que es muy nuevo entró recién la semana pasada para poder plantearle este tema y para que finalmente haya alguna prioridad o alguna visibilización específica para este grupo que justamente es el que ha estado más vulnerable y más complicado en esta pandemia ya estamos cerrando pero quisiera para finalizar también una última pregunta a la diputada yo creo que hay muchas personas que en algún momento no requirieron de algún beneficio pero esta situación los deja en otra situación y necesitan quizás postular o averiguar cómo mejorar la situación en la que están actualmente entonces a quién recurrir cómo hacerlo o incluso organizaciones que quizás necesiten levantar ciertas demandas con la bancada cómo se pueden contactar con ellos y diputada para contactarse con la con la bancada bueno directamente mi correo aparece ahí en la en la página de de congreso de diputados así que me escriben un correo y ahí los contactamos feliz nosotros escuchamos a todo el mundo correo para recién lo miré es catalina.delreal arroba congreso.cl para todos quienes quieran escribirnos muchas gracias y directora canales formales de contacto nosotros bueno lo más simple para los que tengan acceso a internet evidentemente es nuestra página web www.cenadis.cl ahí están los mails y los teléfonos de contacto de cada una de las direcciones regionales que es lo más rápido en el fondo que cada persona contacte la dirección que le regional que le corresponda y si no puedo aprovechar de dar un celular que a través de ese número también se hacen las derivaciones a la región que corresponda que es el 569 68227 pues lo podemos dejar ahí lo podemos mandar para que quede ahí en el sitio pero eso es que nos contacten que nos avisen nosotros estamos atendiendo cualquier tipo de necesidad que tengan personas con discapacidad o su familia en el fondo y en eso nosotros lo estamos haciendo pero es importante que confíen y que tomen contacto con nosotros este podcast es una iniciativa del programa de inclusión de la biblioteca del congreso nacional la producción y edición de contenidos es de paola santibáñez la edición y postproducción de audio es de marco campos y marcelo enríquez el capítulo completo está disponible en youtube pronto pondremos a disposición un nuevo capítulo que abordará la inclusión laboral de personas con discapacidad en contexto de crisis sanitaria hasta luego de crisis sanitaria y de crisis sanitaria de crisis sanitaria de crisis sanitaria Gracias por ver el video.